Creo que nos va a dar tiempo a terminar esta zona. Espero que sí, no le queda mucho. Baja Mario, Mario. Y me han abierto la siguiente puerta. He hecho que el láser continuara y ya puedo seguir normal. Tengo que salir de esta zona. ¿No podíais poner un escalón normal? Paso, paso del bloque. Se me tientan con el build metal a los virus. A ver, amarillo, bien. Luigi, lo siento, te toca cobrar. Pero si nos centramos en el rojo, podemos. Hecho, listo. Estupendo. Lo de matar virus no está mal. Es una forma de subir a bajo nivel buena, yo creo. ¡No! El chiquillo que estamos inundando todo este tiempo. Nos ha podido la responsabilidad. No podemos dejar al chiquillo abandonado ahí en medio del pasillo. Tenemos que implicarnos. Pues vamos, así ya. ¿Ves? Mira, y así ya no da guerra. Estupendo. Supongo que continuamos para abajo, ¿no? Hay que como volver. No, paso de los virus. ¡Hostia puta, cómo salta! Paso de virus, nada más que problemas. A ver, voy a leer estas cosas porque me las estoy saltando y luego... Laboratorio de bloques. Eso suena a conseguir cosas gratis, ¿verdad? ¿Tú qué eres? Un momento, qué... Estoy jugando a ser Dios, ya. No sé jugar con los bloques. ¿Un tutorial de los bloques Duo ahora? ¿Por qué? No me dan... No, no, no... No me estás dando monedas. Eh... Vete al infierno. Hay cosas con las que no se juegan. Madre mía, bloques clásicos. Bloque que apareció en Paper Mario. Engaña por sufraje de apariencia. Solo para expertos. Ostia, este bloque del Mario 64, pero el amarillo... El bloque amarillo, sí, son los que contenían estrellas o monedas. En ver, tendrá nuevas funciones de reducción y evasión. Ostia, el de la NES. Bloque del Mario Bros. 1. Los objetos usados en el Reino Sampion son famosos. Y este es del Super. Este es del Super Mario. Míralo, el Mario World. Eh... Algo que pasa, esto es lo que vi antes... Sentirás un suave toque. O sea, nada. Esto es rellenaco animal. Eh... No voy a hablar contigo porque eres raro. Pero esto... Esto... Si intentamos hacerlo, no se electrifica o algo, ¿no? Eh... Ah, vale. Estos no los hemos visto todavía. Son bloques que solo te dan la moneda si le das con el correspondiente hermano. Pero no cambian cada vez. Cambian al azar. Es lo mejor. Es spamear random. Vale. Hay un pollo dentro del bloque. Ahora todo tiene sentido. Eh... Esto... Estamos llegando a unos límites de... De indecencia moral, ¿no? Que... Que no me gustan, ¿sabes? Estos científicos, ¿cuándo aprenderán? Eh... Se ha abierto la puerta de aquí abajo, ¿verdad? Se ha abierto esta puerta, vale. Míralo. Justo aquí tenemos... Uh, judías, juajuas... Y... Etcétera. A ver... Vamos a probar el nuevo bloque, Luigi. No te pongas nervioso. Esto tenemos que hacerlo bien. Que no se pierda... Vale, ya lo estamos haciendo mal. Ha sido culpa de Mario, pero... Sigo pensando que la culpa es de Luigi. Me puede la presión. Me puede... No, no. Salta a random. Alguna moneda os caerá. Alguna haremos bien. Esto dura un montonazo de tiempo, ¿no? Ah, por fin. Eh... Vale, espérate un momento. Esto ya lo he vivido. Ponerse encima de eso es malo. Las tatuas esas me están inquietando un montón. Vaya. Nos han robado el bloque. Voy a guardárselo por si acaso. Ya sé qué zona es esta. Ya sé qué zona. Ya la he recordado. Vale. Zona de barriles. Vale, no... Ya habré jugado la mayoría al Mario y Luigi, pero quien no haya jugado... Esto es una constante en los RPGs de Mario. Creo que... En el Mario RPG creo que pasaba. ¡Ajá! Te pillé esta vez. Claro que no me va a valer pa' mucho. Salta a random porque nunca sé cuándo voy a atacar ese tío. En todos los marios RPGs creo que hay alguna cosa así. Ahora lo veréis cuando ocurra. Ahora, Luigi, ¿puedes cargarte de este? No. Eh... Eso es malo. Se está enfadando. No, no, no. Mario, aprovecha. Mario... Tenías que... Con darle alguna hubieras sobrevivido. Pues no te voy a revivir, amigo. Venga, hombre, Luigi. Como eres tan lento. Nada, pues ya... Le falta... Le falta un toque. Le falta media hostia. Pero no pienso gastar champiñones mejor a Mario. Eso... Eso para que aprendas. Me sale fatal esquivar ciertos ataques. Ah, mira, barriles. Está claro. Tendréis que poner barriles en el sitio y ya está. Pero esto de aquí... Ignora al bebé. Ignora al bebé. Es como que... No, no. Bueno, lo hemos pegado. Fallo. A ver, que no nos... Haga lo de antes. Vamos a encargarnos de este tío ya. Toma por culo 51, por favor. Creo que no es por aquí. Definitivamente no es por aquí. Hemos perdido un tiempo semivalioso. Ignora al bebé. Ignora al bebé. Trata de no achucharle. ¿Puedo pasar volando aquí con Mario o algo? Es lo que ocurre, ¿no? Tendría que haber hecho algo más aquí. Esto tiene más sentido. Vale. ¿Será cabrón el bloque? Si no me... Intento número 2. No. No, no, no. Nada, no. Cuando te descuidas tienes un capítulo especial de estos ahí. Del cuidar al bebé en plan... Dos fontaneros y medio y no queremos que eso ocurra. Pero bueno, ese bloque está ocupando todo el espacio. Vale. Hay una flecha azul. Hay una flecha azul que me indica donde tengo que hacer el salto. Y sin embargo... He sido capaz de ignorarla... Totalmente todas las veces. Tengo un descontrol con los botones. Luigi, tú mismo que estás ahí. Y aquí toca a Mini Mario. Vaya que... Pul... Laberintos... ¿Lo estoy haciendo bien? A la primera? Totalmente de folla. Ah, mira. Ah, vale. No veo para qué me ha servido lo que acabo de hacer. Otro barril. Necesito dos barriles. Vale, creo que ya sé por qué. Luigi... Eso es. Ahí lo llevas. Vale, por aquí no puedo pasar. Es una forma sutil de decirme... Ves, te ha tomado por culo y vuelve sobre tus pasos. ¡Andas! No me dejan... Joder, los controles. Por última vez. Eso es. Hemos conseguido evitar al bebé en todas ocasiones. Voy a intentar resumir un poco... No hacer tanto tanto combate porque no son realmente necesarios enfrentarse contra todo el mundo. Ahora, Luigi. Te toca... Excavar. Y poner esto... Aquí, digo yo, ¿no? Espera, te tenía que haber movido el otro barril. No. Vale, no. He hecho ahí la jugada... La jugada maestra. De billar. Eh... Bueno, pues adiós Luigi, mira. Ya tenemos Mario él solo. A ver si pillas un poco de nivel a Luigi, pero necesitas defensa, campeón. Porque estamos un poco jodidetes. Voy a guardar por lo que pueda pasar. Solo por si acaso. Que Mario tiene costumbre de caer en los combates. Intentaré no hacer mucho combate. Haré un par de combates para igualar el nivel a Luigi, supongo. Ya está. No sé... Ah, bueno, si Luigi estará aquí donde le han cogido el barrilo, tal vez no. ¡Mierda! Bebé de la nada. No había forma de que descubriera que estaba ahí. Por lo menos, mira. Estos son fáciles de esquivar. Y más si me hacen el ataque este. Venga, Mario, que para luego es tarde. Con esto ya vas apañado de nivel. ¿Dónde está...? Ah, vale. Esta es la parte. Una costumbre de los Mario RPGs es meter, de alguna manera, algún nivel del Mario contra Donkey Kong. O sea, del Donkey Kong original. ¿Pierdo vida cada vez que me pego un barril? Voy a comprobarlo. No puedo verlo. Supongamos que sí. Vale, por dios. Eso me ha salido a la primera vez perfecto y ahora no hay forma. He saltado el juego. Muy pronto. ¿Para qué sirve esto? Para absolutamente nada. Para rellenar y por hacer la referencia. Me estoy anticipando demasiado y eso es malo. No tengo paciencia ninguna en estas cosas y siempre me pillan igual. Vale, ahora es cuando. Luigi o Paulino, como se llamara, la del... Siempre, por algún motivo, en el Mario RPG había... Creo que en el Mario RPG había algún... Había algún nivel de referencia del Donkey Kong, ¿verdad? Había, pero... No recuerdo exactamente dónde, pero estoy seguro de que en el Mario RPG había alguna parte así a la Donkey Kong. En la que tenías que esquivar los barriles. Les encanta. ¡Ah, vale! Todo esto ha servido para darle al botón. Ya no sabía ni qué hacíamos aquí dentro. Mira, ya parece que es casi al final. Mira. Ah, mira. Nos llevan automáticamente para allá. ¡Ah! Vamos, nos sacan directamente. No tenemos ni que esquivar al bebé una última vez. Que te den bebé. Vamos a ver, no quiero hacer mucho más combates para terminar ya. En el jefe nos subirán lo que falta. Sí, el sitio este es un poco largo, pero no es tan lioso. No debería ir junto... Hay como siete enchufes aquí al lado de una fuga de agua. No parece seguro. Vale. Nos están explicando lo del martillo de Luigi, que ya lo vimos. Luigi, ponte detrás. A martillazo limpio. Oh, Dios. Esta parte era un poco lenta. ¡Hola, ratoncete! Toma por culo. A cerrar el circuito a la brava. Pero no pasa nada, es un ratón electrónico. No tiene sentimientos. No importa que lo hayamos matado. Vale, esta parte era... Vale, nos queda nada más que el final y el jefe de esta zona. ¡Eso es mentira! Yo le di la vuelta a ese interruptor. Perdona, esa lente estaba a dar la vuelta. Algún chiquillo ha estado tocándole a los botones, como siempre. Me ha cambiado la configuración. Así no se puede trabajar, eh. En el otro lado. Que absolutamente innecesario todo esto, por favor. Es... No, no entréis, no entréis, no entréis. Dejarme guardar, dejarme guardar, campeones. No, me van a dejar guardar. ¡Upsis! Ni curarme. Ya está todo listo. La voz de Pit ya está lista para despertar a la judía estelar. Bujijiji. ¡Estupendo! Ha llegado el momento de poner el mundo a mis pies. Se ha vuelto a girar esto solo otra vez, eh. No entiendo por qué. No había un punto de guardado aquí. He soñado que había un punto de guardado. En alguna ocasión. Juraría que Luigi. Esas confianzas. Pues no hay punto de guardado, oye. Por lo menos me voy a curar y eso. Estamos... Podríamos estar mejor curados, la verdad. Punto de hermandad vamos bien. Luigi, puedes aguantar con 17 nada más. ¡Oh! Vale. A lo mejor la parte para guardar estará aquí. O tal vez no. ¿Dónde está mi punto de guardado? Ah, aquí está. Me lo han robado. Un jefe sin un punto de guardado antes. No me parece de recibo esto. Así sí. Así mejor. Ya estamos en condiciones. Vamos para allá. Bujijiji. Adelante con la voz de bitch. Bojojo. Bojojo. Exterminate. ¿Qué cojones es eso? Bojojo. Eh... Tiene mal despertar la estrellita esta. Bujijiji. ¿Qué ocurre? ¿Qué...? Algo que no habíamos previsto hasta a punto de ocurrir. Bujijiji. No, deja de ser tu reacción para todo. Decir bujijiji. Esto es una emergencia. Está estorbando. Ahora no tengo tiempo para vuestras cosas. Buen trabajo, Luigi. No se ha cuento de qué, pero la violencia gratuita siempre es bien recibida. ¡Ah! Esto tiene gracia. Si queréis luchar, de acuerdo, lucharemos contra vosotros. Os mandaremos volando de vuelta, reino champi. Coño. Eh... Eso no eres capaz de adivinar cuál es el verdadero... Estás hablando con el de la izquierda. Voy a suponer... No sé que es la derecha. Voy a suponer que es el de la derecha. ¡Eres tú! Coño. Ha colado. Luigi, aprove... No, Luigi. El otro ataque. Aprovechate. No está mal, 28. Au, no. Lo he visto ni venir. Oye, oye, Dios santo. No tienen casi aviso. Hay un destello en la pantalla, pero cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde. Topo Luigi, infiltrate tras las líneas enemigas. Eso es. Ahora es cuando. Creo que podemos aguantar un poquito más. Bien, bien, bien. Hay un flujo constante de daño. Se va a multiplicar otra vez. Estaba claro. Esta vez no ha hablado. ¿Hay alguna diferencia? Esto no sé cómo encuentran las cinco diferencias, ¿no? No tiene pinta. Que el poder del azar decida. Dos veces el mismo no va a ser. Au. Ese tiene pinta de ser falso, ¿verdad? Se ha descojonado viva. Teni... Ah, no, 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 no. Murciégalos, no. Debo dejar de... Debo perder la costumbre de saltar con los dos a la vez. Es un 50% de probabilidad el Luigi. Vamos a jugarnos la... Ea, el azar lo ha querido así. Ah, no podía fallar con mi suerte. Coño, ¿envenenan? Eso no vale. Falso. Más que una... Bah... Esto no está llevando a ningún lado, eh. A ver si esta vez... Uh, se esquivar. Que va a ser que no. No tengo ni pude... Dios santo el veneno. Luigi, 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 Luigi. Tómate un... Un... Un filtro. Tómate un filter. Andas. Relaja esos nervios. Mejor. Las drogas son la solución. Au, 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 au. Estamos... Un poco... Jodíos. Más ataque y más peso. Lo del peso no sé para qué valdrá, pero... Tenía yo por aquí... ¿Dónde están? ¿Dónde están mis nueces? ¿Y mis cacahuetes? ¿Quién me ha robado los cacahuetes? Ah, no tengo nueces para curar los dos a la vez. Luigi aguanta más, así que el champiñón va a ser para Mario. Ah, Luigi, si tú también... Pues... Pues ya está. Te vas a tomar un super champiñón. Vamos a dejarnos de gilipolletes. Luigi, tanquéatelos hasta la muerte. Y Mario, pues a ver si hacemos algo de daño algún día. No, recuerdo... No veo el ataque nunca. Vale. Izquierda, Mario primero. Dos brazos los dos a la vez. Vamos a probar con el del medio esta vez. Hay que acertar alguna. Bien, bien. Eso es lo que yo quería ver. Abusar, 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 abusar. Eso no ha estado muy bien, pero bueno. No, consigo recordar el puto ataque. Lo he hecho totalmente al revés todo. No tenemos prisa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que se vuelva a multiplicar y volvamos a fallar patéticamente los ataques. Así que... Me da igual, voy a curarme de todas formas. Multiplícate, si sé lo que estaba claro. Pues... Va a ser el de arriba ahora porque me apetece a mí que sea el de arriba. Y voy a suponer que va a ser el de arriba. Hay que jugársela. Hay que vivir al límite. Hostia, ¿ves? ¿Ves? Vivir al límite es la solución. Y más bien porque era lo único que faltaba. Porque fuera. El de arriba. El de verdad. No te multipliques ya. No vale. Me puso un martirazo rando más a ti. El poder del azar. Alguna vez tenía que salir. Y no, me quedan puntos de hermandad. Lo cual es malo porque a Mario si le quedaban puntos. Tiene que haberlo aprovechado. A los dos. Mario. Vamos a ver si estuviera ya muerta. No me importaría nada que la mataras. ¡Sois unos cabezotas! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Acabemos ya! Todavía tiene otra fase. Luis, te vas a tomar un jarabe. Sí, ataca dependiendo del brazo que levante. Pero es que... Mierda, este ataque no. Que antes lo escribió totalmente de folla. ¿Lo ves? Creo que Mario está en una dimensión paralela. Y Luigi también. Vale, ya... ¡Oh Dios! Que me aumente el ataque hace que los saltos sean más cortos. Aumenta la dificultad de esquivar las cosas. Solo me quita cuatro. La verdad es que esperaba que fuera un poco más. Venga, no le puede quedar mucha vida. Está ya en fase... Enfadado. Me haga el favor usted de morirse. ¡Jua! ¡Bien! 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 ¡900 de experiencia! ¡Hemos matado al jefe final! ¡Bien! ¡Se acabó el juego! No, todavía no. Eh... Más ataque. Vamos allá. Que le den por culo paso de... De ninguna estrategia. Ahí. Súbele cuatro puntos al ataque. Y Luigi... Yo qué sé. ¿Quieres bigote? Todo el mundo quiere bigote. Eh... ¿De qué te subo? Te voy a subir ataque también. Qué demonios. A lo loco. Súbele un cuatro ahí. ¡Es! ¡Es! Ese cuatro. Efectivamente. Luigi... Luigi... ¿Dos niveles? ¿Qué confianza son estas? ¿Y Mario no? Te... Te va a subir bigote. Te lo has ganado, supongo. Cuatro de bigote. Regalamos el bigote. Lo tiramos. Ya. ¡Aj! 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 ¡No es posible! Ah... Que todavía estaba este bajo tierra. No sabes. ¡Bruja Eiji! ¡No se preocupe por nada! Voy a subir toda su energía con este artefacto. Mario y Luigi... ¿Podríais hacer algo? Aún estáis a tiempo. Todavía... Atacar. Saltar. Ya ha hecho... Ya ha hecho su turno. Ya os toca. Os tiene que tocar. Un turno él, un turno vosotros. ¿No? Dejar de mirar sorprendidos. ¡Ojo! Esbirro. ¡Dale ese golpe de gracia! ¡Comprendido! O sea... ¡Comprendido! Uy... ¿Qué voy? ¡Madre mía! No. El caballo de las flores. No. Además... No. No. Le... Le teníamos... Le teníamos contra las cuerdas. ¿Qué puede hacer el puñetero grullo espacial este contra Marilu y nada? Si hemos derrotado a su puñetero jefe. Jefa. Supongo que es una jefa. La bruja Eiji. ¡Venga rápido! ¡Vamos! ¡¿Dónde cayó la judía estelar?! ¡Es que la judía estelar se estemeció al oír la voz de la princesa Peach! ¡Ajajá! ¡Así que la judía estelar se estemece con su voz! ¡Detrás de todo esto se esconde un gran misterio! ¡Hablaremos con más calma cuando recorremos la judía estelar! ¡Venga rápido y da al piso de abajo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Mira la boina con alas! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Vamos para abajo! ¿No? ¿No? ¿No podemos tirarnos por el agujero en el suelo? Pues vayamos como las personas. Pero antes hay algo que se pueda robar por aquí. Por no echar el viaje en balde y tal. Que teníamos... Ya... Nos habíamos matado al jefe final y de repente nos han quitado la victoria de las manos. Y es más, han echado... Han echado al otro tío para que no podamos... A Lesbirro lo han tirado a la mierda. Para que no podamos... No podamos derrotarle del todo. Tengo casi 1000 de pasta. Debería gastarme mi dinero. Pero no. Vamos a ver. Ya hemos derrotado... Nos hemos pasado el juego, básicamente. Nah... Aunque da bastante. Pero... Vamos a dejarlo aquí por hoy. Antes de dejarme... Eh, un fruto. Esto es lo que no tenía en la pelea que me hubiera venido muy bien. Eh... Vamos a dejarlo aquí. Eh... Ya... Ya es la hora. Ya es la hora. Se ha hecho, se ha hecho... ¿Por qué tienes mal Luigi? No, que Mario no... La próxima vez... La próxima vez que te quedes encerrado en alguna cosa... Te voy a mandar a la mierda Luigi y me voy a poner a formear con Mario nada más. Qué confianzas son estas. ¿Cuándo termina el año de Luigi? En marzo o en algún momento, ¿no? A ver si se acaba. Que... Se está creciendo Luigi y no... No sé qué opino de que Luigi se crezca tanto de vez en cuando. Me parece un poco... Se cree protagonista de vez en cuando. Se cree que puede hacer cosas... No tenía que haberle sacado esta foto. La culpa ha sido mía por haberle sacado una foto buena. Cuando vayamos a un fotomatón te voy a poner... Una foto con los pantalones bajados o alguna pollez de estas. No... No puede ser. Pues nada. Vamos a cortar aquí el live stream. Y... La semana que viene más. Como ya sabéis, los sábados. Sábados a las 6 de la tarde y eso. Para el que no lo sepa. Si a lo mejor se ha terminado... Estáis viendo esto dentro de un año o lo que fuera. Y a lo mejor... El sábado a las 6 va a haber otra cosa que no sea este juego. Pero probablemente haya algo. Intentaré hacer live stream todos o casi todos los sábados. Y de todas formas, si no, lo anuncio antes. ¿Vale? Para los que vengan nuevos por algún casual. ¡Venga! Nos vamos. Vamos a cortar ya. Que esto ya no lleva a ningún lado. ¡Hasta luego!